Un evento privado en el Teatro Metropolitan marcó el regreso de Basket Sound a los escenarios. El trío de hermanos se presentó en este recinto para apoyar la causa de beneficencia de la Fundación Educar1. Alumnos de primarias públicas de diferentes estados del país y padres de familia conformaron el público que durante una hora aplaudió cada tema de la agrupación. Chris Martin y Chan Marshall, mejor conocida como Cat Power, mezclan sus voces en Wish I Was Here, tema que forma parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, protagonizada y dirigida por Zach Braff. B. Jones podría tener una media hermana, ya que una mujer asegura que su hija es producto de la relación que tuvo con Matthew Knowles, padre de la cantante. Takoya Branskamp, de 30 años, acudió a una corte para solicitar que el productor se haga una prueba de paternidad, una indemnización y que además se haga cargo de los gastos de su abogado, según publicó el portal BuzzFeed.